Me dijiste que te ibas y tus labios sonreían, mas tus ojos eran trozos del dolor, no quise hablar, solo al final te dije adiós, solo adiós. Yo no se si fue el orgullo o a que cosa lo atribuyo, te dejé partir sintiendo tanto amor. Tal vez deseaba estar solo, por favor, detente amor. No sé, vivir si no es contigo, no sé, no tengo valor. No sé, vivir si no es contigo, no sé, no sé ni quien soy. Desde el día que te fuiste, tengo el alma más que triste, y mañana sé muy bien, va a ser peor. No sé, vivir si no es contigo, no sé. No sé, no tengo valor. No sé, vivir si no es contigo, no sé, no sé ni quien soy. No sé, no tengo valor. No sé, vivir si no es contigo, no sé, vivir si no es contigo. No sé, no tengo valor. No sé, vivir si no es contigo, no sé, no tengo valor. No sé, no tengo valor. No sé, vivir si no es contigo, no sé. Gracias.